La Secretaría de Educación Municipal, mediante la resolución 2797, resolvió cerrar la sede de Internacional del Colegio Diego Hernández de Gallegos por no prestar condiciones en su infraestructura para albergar a los estudiantes que allí recibían sus clases. Recordemos que esta escuela se dio afectada por el fuerte sismo que ocurrió en el mes de marzo. Un ingeniero estructural en un informe determinó que esta escuela no podía ser utilizada porque representaba un riesgo para la integridad de los menores. Por esa razón, durante todo el año, la Secretaría de Educación Municipal ha pagado una ruta de transporte especial para que estos niños acudan al Colegio Diego Hernández de Gallegos, que es la sede A de esta escuela. La sede de Centro Educativo Internacional fue construida hace aproximadamente 35 años y no cuenta con una estructura antisísmica, por lo cual se requiere realizar una reconstrucción total de la edificación que en este momento no es viable. Pues definitivamente esta escuela no puede ser reconstruida, estamos hablando de una inversión seguramente de unos 3 mil millones de pesos y no puede ser reconstruida primero porque en este momento no hay los recursos, segundo porque muy cerca de allí está ubicado el megacolegio que por obligación el municipio de Barranca de Hermeja debe poner en servicio a partir de enero del próximo año. Además, en la Comuna 3 hay otras escuelas que pueden estar disponibles y fuera de esto, el rector del Colegio Diego Hernández de Gallegos dijo que los niños pueden seguir estudiando en la sede A y de hecho muchos de ellos ya se matricularon allí. Los estudiantes que están en la sede D del Colegio Diego Hernández de Gallegos podrán continuar recibiendo sus clases en la sede A o en otra de las instituciones educativas ubicadas en la Comuna 3 de la ciudad. Muchos de ellos van a continuar en el Colegio Diego Hernández de Gallegos pero en la sede A. En este caso, en una reunión con los padres de familia y los docentes, sugerir respetuosamente que los padres de familia deben tratar esta situación con el nuevo secretario de Educación para que les siga manteniendo la ruta especial de transporte que este gobierno les dio. Eso garantizaría el acceso y permanencia de ellos a la institución. En caso de que decidan no inscribirse o no matricularse en el Diego CDA, tiene la opción del megacolegio o cualquiera de las otras escuelas ubicadas en la Comuna 3. A partir de la fecha, el Colegio Diego Hernández de Gallegos continuará prestando sus servicios educativos en la sede del Centro Educativo La Paz, San Judas, San Silvestre y La Floresta.